Instrucción con detención ordenó el juez de paz de San Luis La Herradura contra dos presuntos narcotraficantes capturados el pasado 9 de enero a bordo de una lancha en la que transportaban 500 paquetes con cocaína. El fiscal auxiliar detalló que Arturo Cruz Velasco y Rafael Cruz Gómez se encontraban a bordo de la embarcación que fue intervenida en la Bocana El Bajón, en Puerto El Triunfo, departamento de Usurután. Es así como se ha logrado establecer que esos 20 bultos que fueron localizados contenían cada uno 25 paquetes de aproximadamente un kilo de clorhidrato de cocaína según la prueba clorométrica que se hizo en el lugar. Estamos hablando de 500 paquetes, los cuales ya han sido analizados por el laboratorio de la Policía Nacional Civil y nos ha concluido que los paquetes que han sido muestreados es clorhidrato de cocaína. De ser encontrados culpables, los procesados podrían purgar una pena de 10 a 15 años en prisión. La droga decomisada está valorada en 12.5 millones de dólares.